¿Qué es el capítulo 24 de Job? En el capítulo 24 de Job vemos que todo el diálogo entre él y sus amigos no le estaba ayudando a encontrar las respuestas que buscaban. Después de tanto debatir, ellos tenían más preguntas que antes. Los argumentos presentados de una y otra parte incitaron más a la cuestión de si todo lo que sucede de malo en el mundo es o no resultado del castigo de Dios. Todavía respondiendo a Elifaz y Zophar que habían dicho que los impíos siempre son pronto destruidos por sus maldades, Job dijo nuevamente que no era realmente así. Agregó que además de vivir mucho, los que hacen el mal a veces incluso tienen tiempo de causar un terrible sufrimiento a tantos inocentes. El argumento de Job ponía en jaque las alegaciones centrales de justicia inmediata de Dios antes propuestas por sus amigos. En los primeros 12 versículos habla sobre los crímenes cometidos contra jóvenes, ancianos y niños. Eran atrocidades condenadas tanto por las leyes de los hombres como también por la ley de Dios. ¿Dónde estaba el castigo inmediato de estos ladrones y asesinos? Para Job, el hecho de que ellos todavía estaban impunes era tan incomprensible como su sufrimiento ya experimentado, considerando que era inocente. En el primer versículo él pregunta, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Estaba pidiendo auxilio, no solo para él sino para todos los que sufren. Su mayor clamor era poder entender eso. Job dijo, además, que los impíos trabajaban de noche cuando podían esconderse en la oscuridad. Son como asnos monteses en el desierto que salen a su obra madrugando para robar. Lo que él hacía era una comparación entre sí mismo, que seguía el camino de Dios y los que hacían lo contrario, pero en el momento parecían recibir más bendiciones. Job estaba comenzando a examinar su propia perspectiva de Dios. Si él siempre castigaba a los malos, ¿por qué los estaba dejando vivir más? Cuando nuestras expectativas no reciben atención y nuestras dudas no tienen respuesta, muchas veces intentamos interpretar y ajustar la realidad hasta que ésta se encaje con lo que nosotros entendemos. Pero sin la revelación de Dios, nuestros esfuerzos eran tan inútiles como los de Job y sus amigos, que debatían sin llegar a una conclusión definitiva y satisfactoria. ¿Qué podría entonces realmente explicar por qué las personas buenas pasan por momentos difíciles, mientras que a veces las personas malas parecen tener más éxito en la vida? La Biblia dice que estamos en un mundo de pecado. Eso es lo que contamina y contradice el curso natural de la vida. El pecado nos ha separado de la vida de Dios y enfrentamos pruebas y dificultades. No podemos engañarnos pensando que nuestras teorías pueden desafiar el carácter del Creador o ponerlo contra la pared. Podemos hacer muchas preguntas difíciles, pero las respuestas que necesitamos sólo están reveladas en su palabra. Ahora vamos a orar. Gracias Señor porque toda respuesta está revelada en tu palabra. Porque hoy puedes consolarnos en medio de la angustia, restaurarnos y en breve prometernos una vida plena y definitiva contigo. Por favor abraza y bendice a cada uno, oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. Amén.